Esta es la reflexión de Katy Jubinao, congresista representante en la Cámara por Bogotá respecto a las elecciones del día domingo 29 de octubre. En política hay que estar preparados para perder, pero sobre todo hay que estar preparado para ganar. De esto último el pacto histórico no se ha podido recuperar. Creyeron que ganar el gobierno nacional era la cúspide de la gesta mesiánica, cuando realmente no es más que una oportunidad transitoria y condicionada, sí o sí, a dar resultados concretos a una ciudadanía cansada. Llegaron con la soberbia del que nunca ha visto a la Virgen armando aplanadoras al estilo más tradicional, a decirle al resto que ellos ganaron y que el cambio es como ellos dicen y punto. Que el intercambio de gabelas y prebendas no es más que ciencia política y que al que no les guste pues de malas pueden llorar. En lugar de gobernar con la humildad de quien gana con la mitad del país a favor pero con la otra mitad en contra, llegaron a imponerle al país entero su visión más radical. Estando dispuestos incluso a borrar de tajo lo que hoy son avances sociales importantes como el sistema de salud. Creyeron que la gente les iba a discutir como focas sus experimentos porque sí, porque ellos son los salvadores del mundo y porque son gobierno. Ayer se dieron cuenta que no, ahora tienen la posibilidad o bien de reflexionar con madurez e inteligencia estratégica para poder avanzar o pueden sencillamente atrincherarse y patalear como niños a los que se les quitaron el bombón. Ya veremos si son capaces de entender que más que buscar cambios grandilocuentes, cuatro años a duras penas dan para hacer un gobierno de transición. En el congreso lo sabré.